La otra semana, pero ya les vamos a contar ¿Qué es lo que se ve? Son a correr, son a correr, son a correr más profundo, mejor todavía ¿Qué ha pasado? 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 por contacto, pasamos, un segundo, pago, la baja para el medio, doble cabezazo, rapida juega, por si juega, salió, balón puesto, ahora en projeción, y atención, bajo tierra, se mete el tapiento, ahí está, ahí está, ahí está, le pegó, pero, porque el segundo, centro de Franciscan, y son dos manos, ya bajaron al medio, hay un rechazo a medias, un rebote, para que venga ahora el zapito, balón y tierras, atención, el remate, no, el centro, Rosa, pelean por esa pelota, penal, mano penal, por un sitio, cual finción, en el penal, vaya dando, y toma carrera, la hora del árbitro, treasure, that is what you are, you're gonna drive my golden star, you're looking to make my wish come true, if you let me treasure you, ahora sí, se oliva bien en el centro, a la área, cabezazo, a la zona, a la raza, esto se deja listo del limitsa, aquí el partido va por más, remate desde Franco, sí, semannó, no, le pegó, la bares y la gente no, y ahora ya la ent runter, junction, y en remate, ok, 불 ello toman la pescadura, Gutiérrez suena, Narcador, Gutiérrez, Gutiérrez centro, ¿ 유 metros casista?, pero ya la primera, esta �ata, suelta, la santa, Raúl crassin , gancholling, para Torosa, centro de Toro, y cabezazo, arriba, campana suashoda, y voy a torderse de camino, y arriba el centro ahora resiste mira el centro cabezado rebote y el centro y arriba la línea ataca y arriba el centro y arriba el centro pago había pajarón por la mano dentro de suárez a la mano por la izquierda lo metió atrás para francis cance le pegó rebote y lo iba este partido carajo dentro de suárez a la tightro crying si tenés queda no 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 pero ca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!